Hola, bienvenidos al canal. Hoy no voy a hablaros ni de masajes faciales, ni cremas, ni serums, sino de algo mucho más sencillo. Es algo que realizas de forma automática y que tiene un tremendo impacto sobre la salud de todo tu cuerpo y también sobre el estado de tu piel. ¿Sabes lo que es? Pues es la respiración. Aunque a simple vista no parezca tan importante, respirar de forma lenta y profunda nos aporta grandes beneficios. De entre sus numerosas propiedades, aquí te muestro 5. Mejora el funcionamiento cerebral. Al oxigenar todos los tejidos de forma profunda, el sistema nervioso y el cerebro se equilibran, aumentando también su rendimiento. Mejora la digestión. Con respiraciones profundas masajeamos los órganos abdominales, facilitando la digestión. Esto también ayuda a prevenir el sobrepeso. Al consumir mayor oxígeno, se acelera el metabolismo y se queman más calorías. Mejora el estado de la piel. Ayuda a desintoxicar el cuerpo y a reducir las arrugas faciales. Reduce el estrés y la ansiedad. Al oxigenar bien el cerebro, conseguimos mejorar su funcionamiento y reducir los niveles de ansiedad. Los ejercicios de respiración son ideales para bloquear los pensamientos negativos y calmar cuerpo y mente. Por desgracia, el ritmo acelerado que llevamos hoy en día nos hace propensos a mantener una respiración superficial. Según los estudios, la mayoría de las personas solo usa una tercera parte de la capacidad pulmonar. La carencia de oxígeno en el cuerpo puede conllevar a tener una baja vitalidad, dolores de cabeza, ansiedad, estrés y un funcionamiento pobre del organismo. Si bien cómo respiras influye directamente en cómo te sientes, ocurre lo mismo en el sentido contrario. El efecto que te produce una situación determinada afecta directamente a tu respiración. La buena noticia es que podemos hacer uso de la respiración a nuestro favor, tanto para calmar nuestras emociones como para llenarnos de energía. Para una correcta respiración se debe inspirar siempre por la nariz y no por la boca. La respiración nasal tiene la función de humedificar, calentar y purificar el aire inhalado, sirviendo así como barrera de defensa natural. Por otro lado, siempre que puedas, mírale respirar llenando de aire la zona del abdomen. A continuación te muestro uno de mis ejercicios favoritos de respiración. Puedes realizarlo estirado, sentado en una silla o en el suelo, pero se recomienda practicarlo con la espalda recta. A mí me gusta sentarme en el suelo. Antes de empezar, vacía todo el aire que tengas. Puedes colocar una mano encima del vientre para notar su movimiento. Inhala aire por la nariz y cuenta mentalmente hasta 4 de forma pausada. Después, mantén el aire contando hasta 4. Exhala el aire contando 4 de nuevo. Y finalmente, mantén la exhalación 4 segundos más. Así, has completado una serie. Se recomienda realizar mínimo 4 series seguidas. Para los que queráis profundizar más en los beneficios de una correcta respiración, os recomiendo el libro Tu primera sesión de respiración consciente, de Alejandra Vidal. Es un libro muy cortito en el que se explica la importancia de la respiración y varias prácticas que podemos hacer de forma muy sencilla. Para mí, es como un manual muy práctico para tener cerca. Espero que te haya gustado el video de hoy y que te haya ayudado ni que sea un poquito a ser más consciente de tu respiración. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos pronto.